Como mamá siempre me encuentro haciendo dos cosas a la vez. Yo siempre estoy en movimiento y me alegró saber que puedo recibir la vacuna contra la gripe y el nuevo refuerzo de COVID a la vez. Mantendrá a mi familia a salvo. Y reducirá el riesgo de enfermedades graves. Y evitará una visita al hospital. Obtén la vacuna contra la gripe y la vacuna o el nuevo refuerzo de COVID. Es seguro hacerlo a la vez. Es el doble de protección y de tranquilidad. Llama al 311 o visita nyc.gov-vaccinefinder. ¡Gracias!